Rubio, cuarto del 4, Meditativo Jet, quinto del 3, Simi Capitán, sexto del 5, Exitoso Manuel. El ganador de esta competencia, Gran Agrario, fue criado en el aras en Gran Chaparral, Stud Salto del Tigre, cuidador Darío Periga, Jockey Gonzalo Han. Carrera ganada por 4 cuerpos, del segundo al tercero, media cabeza, tiempo empleado, un minuto con 38 centésimas. Largaron la cuarta prueba del programa sobre la distancia de mil metros, rápidamente el número 6 salió hacia la delantera, estirando dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, medio cuerpo lo hace el 8 por lado exterior de la cancha, dos cuerpos y medio viene avanzando el 4, muy cerca ha quedado el número 9, a tres cuerpos y medio lo hace el competidor número 5 por lado exterior de la pista, muy cerca ha quedado el 1, lejos el número 3 cierra la marcha, está ya en la señal de marcatoria de los 600 metros, el 6 en la delantera, ocho cuerpos de ventaja sobre el 7, tres cuerpos lo hace el número 4, a cuerpo y medio el 8 por fuera, más abierto el 9 en busca de los puestos de vanguardia, a cuerpo y medio lo hace el 5 por dentro el 1, dos cuerpos, el 3 continuó, cerrando la marcha, ingresaron en la recta principal, 350 metros finales, el 6 con amplia ventaja sobre el competidor número 7, a cuerpo y medio el 4, más abierto el 8, el 9, el 5, el 3, el 1 ahora cerrando la marcha, 200 metros finales y el número 6 amplia la ventaja sobre el número 4, muy cerca quedó el 8 por fuera, más abierto el 9, el 7, el 5, el 3, lejos el 1, 50 metros finales, y el número 6 marca el camino con la ventaja sobre el 4, que va para la segunda ubicación, Manacruzera, el disco 6, con la ventaja sobre 9, 8 y 4, que disputan la segunda ubicación y cruzaron el disco. Dividendos de cuarta carrera, a ganador por el número 6, 2 pesos con 95, a segundo, 1 con 85, número 9, a segundo, 1 peso con 80. Apuesta exacta, 6, 9, 28 pesos con 20, y perfecta, 6, 9, 9, 6, 18 con 60, trifecta, 6, 9, 8, 36 pesos con 80, doble, 1, 6, 81 pesos con 75, el triplo, 11, 1, 6, 927 pesos con 50.